¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda, qué onda amigos? Muy buenas, ¿qué estamos? Tardes, días, no sé, no sé qué hora sea. En el momento en el que ustedes ahí en casita nos estén escuchando, en casita, en el trabajo, donde conchas, donde demonios sea, ¿vale? Hoy estamos en un programilla más de esta madre que se llama, está de huevos, esta emisión, este episodio de podcast, de programa, de cualquier madre que a usted le guste poner, componer y ya, ahí estamos, ¿no? Hoy, hoy, amigos, no ha llegado nadie en cabina y dije, a chingar a su madre, vamos, vamos a hacer el programa del día de hoy, así, así, chingar a su madre, todos, este, ya no los quiero, los detesto. Yo no le voy a andar rogando a la gente para que venga y la impuntualidad, de veras, es bien culero, es bien culero la impuntualidad a veces de las personas. Si hay algo que a mí me mesurra, me excrementa, me laxa, me defeca, me hiper, hiper caga, es eso, amigos, es la impuntualidad. Y la neta, yo a veces sí soy impuntual, pero no siempre, no siempre lo soy, en ocasiones nada más, ¿vale? Pero, pero no, por lo regular no pasa, así que sí, sí he sido impuntual contigo, una disculpota, la neta, perdón, pero yo no soy impuntual. Es este, a veces, a veces pasa, a veces no, es raro, es raro, pero no, por lo regular no sucede. Entonces, a mí me mesurra esa gente que dice que va a llegar a una hora y llega pinche media hora después y la neta, pues no mames, no mames, dices, ¿qué pedo? Es algo súper culero que tú tengas tu pinche programa, tu pinche episodio ya bien preparado con la música ahí que pusiste y dijiste al chingar a su madre, vamos poniendo algo vergas y toma. Te, te agarran de pendejo, no es vergas, no es chingón, no es chido y yo lloro, yo lloro la neta y aparte con el puto calor, este, aquí la cabina, gracias a Dios, pues si hay aire, pero por lo regular está sofocadísimo hasta, hasta la chingada. Y yo estoy haciendo esta madre el día de hoy solo, está de huevos, pues no está tan huevudo el día de hoy, está medio culero porque nada más me presenté yo, pero ya tenía, ya tenía rato que no hacía programa, ¿eh? La semana pasada a las once de la noche no hice ni madre, una disculpa también para todas aquellas personas mamalonas que dijeron, oye cabrón, pues ¿qué pedo contigo? ¿Dónde están tus putos programas de solitario, no? Porque yo suelo hacer programa, ya saben, a las once de la noche, ¿no? Así que ya saben, estamos en vivo y en directo haciendo este podcast, para los que no saben y los que escuchan después el podcast que no lo escuchan en vivo, esto se hace completamente en vivo y después se transforma en podcast, ahí en las redes de Spotify, en Apple Podcast y otras madres, otras mamadas más por allá Que estamos nosotros conquistando la internet, así que recuerda, antes de iniciar esta madre, te voy a pedir un parote Te voy a pedir un parote porque me gustaría que compartieras esta mamada ahí con tus amigos, con tu familia, con el perro, con el pinche vecino, con tus primos, la tía que te caga, con quien tú quieras, ¿vale? ¿Por qué? Perdón, ando cansado al momento de hablar, como que te sofoca esta putada de aquí Pero sí, porfa, porfa, comparte esta mamada para que tengamos más oyentes, más gente que lo pueda escuchar, más personas mamonas Y compártelo, hasta tu peor enemigo al güey que más te zurra, pásaselo y dile, güey, ahí está esta mamada, escúchala neta, está chingón, está vergas Ponte, ponte trucha, hijo de puta, para que te diviertas un rato, pases un momento agradable Y para los que se sorprenden y dicen, no mames, Eric, ¿qué está sucediendo con esta madre? Yo te he escuchado y nunca dices estas madres Pues hoy es diferente, en Está de Huevos hablamos sin tapujo, sin censura Lo hacemos como se nos hincha los huevos, exactamente así como lo dice el título, pues está de huevos este pedo Y el tema, el tema, amigo, amiga del día de hoy es, 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 ¿cuál es el puto tema? Ni me acuerdo Ah, sí, pedos, pedos de la riqueza cuando somos ricos o cuando somos pobres Vamos a contar pinches anécdotas vergas de... bueno, voy Hablo siempre en plural en esta ocasión, pues no estoy en plural, estoy individual Nada más yo aquí en singular, sin duda alguna, pues culero, ¿no? Porque me quedaron mal mis compitas Yo lloro, pero el compromiso, el compromiso como siempre, aquí está La neta, me retrasé un chingo, no nada más de la cabeza, sino también del tiempo Porque, pues mis compillas ahí, este, no voy a mencionar nombres Porque luego me los voy a agarrar putazos después del emputamiento, de la encabronada Porque fíjense, fíjense, ahí les va Yo llegué a las putas, ¿qué fueron? A las... como dos, dos quince Yo llegué aquí a mi institución gubernamental, bueno, no es gubernamental Esta institución puteada que es la mar, que nos presta esta madre que es la cabina Y aquí es donde se realiza el podcast, o el episodio, la emisión, el programa, como les guste llamarlo De... está de huevos y también de la víbora de la mar, aquí lo hacemos, ¿no? Entonces yo llegué temprano, dije, pues chingón, llego ni tan temprano, ¿eh? Porque son quince minutos antes de iniciar el programa Dije, ok, dos y media, empieza esta madre Total, llegan las dos con veintitantos minutos Yo voy invitando a mis compillas, ya saben, a los güeyes con los que hago esto Y resulta que pura verga, que no pudieron O no quisieron, no sé Dicen, eh, vénganse a cabina, ya vamos a empezar, bla, bla, bla Cáiganle, vamos a platicar de esto Pum, valió verga No quisieron, no pudieron, no sé Entonces, pues ya me quedé yo solillo Dije, ok, vamos a esperar Dijeron, ahorita llego, ahorita llego Y total, no llegó nadie Se hicieron las tres de la pinche tarde Tres de la desgraciada, malnacida hija de su puta madre tarde Me calmo, me calmo, amigos Y no llegó nadie Entonces dije, ok, pues vamos, miren, ya me están mandando odios No los voy a escuchar porque me voy a encabronar No los voy a oír La neta Porque voy a agarrar a madrazos a la gente Pero ya Son siete minutos de quejas Siete minutos de perder el tiempo En lo que pudimos haber hablado De un tema vergas, de un tema padre De los pedos de riqueza y pobreza Ok Ya sabes, comparte este podcast O el enlace, si quieres llamarlo así El enlace de Spreaker De Spotify O Apple Podcast En iHear Radio Donde conchas nos quieras escuchar Ahí está la concha FM Compártelo Y de esa manera, pues va a ser mucho más sencillo Que esta madre suba Que podamos llegar al top mínimo Al top doscientos de Spotify Porque hay un pedo ahí De que ni siquiera salgo en el Salimos, pues, la concha Vaya, vamos a agarrar la concha La concha ni siquiera aparece en el top doscientos de podcast Entonces yo me aguito y me pongo triste O sea, digo, ¿qué pedo? Y la concha, pues ya está en el género de la comedia O sea, anteriormente estaba en el género de entretenimiento Dije, no, 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 no Esa madre, pues no, no, no El entretenimiento no es chido Mejor vámonos al ámbito de la comedia En el cual, pues, estamos platicando De esa mamada Y así, pues, vamos contando chistes Haciendo este pedo Que, que por cierto Ya estoy animándome para hacer mi show Estoy pensando en un nombre mamalón Acá chido Para, para el show Y se puede llamar Eric Soto El show del show, ¿no? O el show show No sé cómo lo podemos poner Porque a mí anteriormente me llamaban show ¿No? En los domingos yo tengo un equipo de fútbol Que de hecho se llama la concha FC Y ahí se llama la concha FC Por esta madre Y en mi playera, en mi uniforme Yo llevo el número 10 Con el nombre show C-H-O-W ¿Sabes? Y por qué Ustedes dirán Pues qué pedo Para los nuevos Pues sí se les hará extraño Gente que me conoce de años Pues ya sabe más o menos De dónde viene esa mamada del show Y pues así me bautizaron Bueno, yo me No, sí me bautizaron Porque anteriormente me decían Barrio, luego show Por un canal Pero bueno Ese ya es otro tema Desmadroso y revoltoso Que, que pues ni sabemos De dónde podría desembocar Porque hay muchas Muchas cosas que platicar ¿Vale? Así que vámonos Mis amigas Vámonos Porque hoy vamos a hablar De este tema Los pedos Nosotros como personas En algún momento De nuestras vidas Pues hemos tenido Eh, problemas Acerca de De esta situación Llamada pobreza ¿No? Yo, yo les vengo a platicar Anécdotas Tristes Culeras Para llorar ¿Por qué? Pues porque mi vida Está plagiada Está llena Llena Infestada Atascada Hasta el tope De pobreza Esta vida es triste Lamentable Suicida De esa vida Que tú dices Que asco Que asco Ojalá y te jodas Aquí está Aquí está Un saludo Para su Geisita Rubalcaba Que nos está Mandando un saludo Gracias 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 Tía Por estar aquí Escuchando a esta madre Individual Hoy estoy triste Hoy estoy triste Pero no importa El compromiso Como les digo El compromiso Es lo que Se necesita Para esta madre Y si los demás Pues no quieren venir Ya supego Ya Ya bájale de huevos Mi Erick Soto Cálmate Bueno Contemos Estas historias De pobreza Yo Como les iba diciendo Pues mucho tiempo He vivido Esta madre De tristeza De pobreza Unánime Y es por eso Que en muchas De las ocasiones Yo me Siento Más pobre O sea Tengo más historias De pobre Que de rico Por el hecho De que La mayoría Así son ¿No? Por ejemplo En estos momentos En mi cartera Traigo como Cien pesos No hay que No les voy a mentir Traigo cien Desgraciados Malditos Y bien Despampanantes Pesos ¿Por qué? Pues no sé O sea Así son las cosas Así Así uno Queda pobre De tantas Pinches deudas De tantas Jaladas Y yo A la neta Soy Soy bien Pobre 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 ¿Por qué? Bueno Tengo una vida Bien extraña Porque yo tengo Un pinche iPhone 6 Y esas madres Pues ya se descontinuaron O sea Ya es de pobres eso Y Tener De iPhone 6 Para abajo Ya 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 dices Putas Es un estatus De la chingada Y Y pues ya O sea No tienes de otra Más que seguir Con esa mamada Pero Pero pues No hay No hay más Entonces Este Yo tengo Un iPhone 6 ¿Qué más? Pues nada más Güey Y la pobreza Es gacha Porque te tocan Putazos de la vida En donde tú dices Verga Necesito Requiero Y ocupo Y ocupo Aquí en Guadalajara Se le conoce Ocupo Dinero Porque necesitas Hacer cosas Quieres salir A veces O sea Hay Hay ocasiones En las que En las que amigos Me invitan A salir A tragar Que de fiesta Que de fiesta Y otros pedos Y yo La neta Pues no tengo Ni un 5 O sea Y les digo La neta Güey Pues no traigo Feria La verdad Nada güey Que acá Te lo pagamos Sin pedos Y yo Pues qué les puedo decir Pues la neta Que no güey O sea Ni para el puto camión O bueno A lo mejor sí ¿No? Ponle 50 pesos En la actualidad ¿Qué son putos? 50 pesos O sea Una comida Y vergueada O sea Si me explico Un puto lonche De jamón Y una puta coca Y te sobran Como 10 pesos Para unas putas Que ya ni papas Te alcanza Porque cuestan Como 11, 12 baros Y dices Verga madre Un pinche fruit Si no sé Qué chingados Unas picafresas Dámelo Dame el cambio De picafresas Y está culero Entonces 50 baros ¿Qué haces con 50 baros? Ni un puto Uber Un Uber Te cobra mínimo 30 bolas 30 bolas Y si sales Suertudo Con los pinches De Didi Ya ves que Didi A veces tiene promociones Aquí en Guadalajara 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 Tiene promociones De que el 20% De descuento Y su puta madre Y bla 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 Entonces Aquí sí se maneja De esa manera No sé En otras partes De la República Mexicana Cómo se maneje Pero por lo menos Aquí Sí está chingón Y eso La verdad Te da un Para un alivio Bien vergas Porque dices Bueno Traigo 50 baros Este Y quieres ir ¿No? Quieres ir a la pinche Fiesta de Juanita ¿No? Juanita cumple 22 años La hija de su puta madre Y es bien puta Entonces Oh, 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 oh Quiero ir Porque se va a poner Chingón el ambiente Es en su casa Entonces Bueno No tengo que poner Nada más No tomo No nada Pero voy A echar desmadre ¿No? O sea No pago Ni un puto 5 Más que los Ubers de regreso Y dices Bueno Pues ya Ya chingue Aquí dice Sujeicita Princesa Porque quiere Porque quiere Que liga Princesa Hasta una pinche Mordida de lonche La cobras Oye, sí Pues me quedo Me quedo Con un cuarto De hambre ¿No? Cuando compras comida Y O sea Hay algo Que caga Que caga Así abiertamente Hablando Es que te pidan Comida Pero se pasan De verga O sea Tú dices Ok Te comparto De estos Sagrados alimentos Que me dio Nuestro señor Jesús Y ahí te van O sea Traga 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 Puerca Y Y dices Bueno No hay pedo Porque Pues trae hambre Tú entiendes La pinche economía Se hablan de pobre A pobre Y pues así No hay pedo Y ya le das De tu lonchecito Y dices Bueno Atáscate Panteón Una mordidita Pues tú entiendes Que no se va a pasar De verga Con la mitad De lonche De mordida Dices Bueno No hay pedo Pero se pasan De verga Y le muerden Un putero Y pues dices Ay verga Me quedé Con un cuarto De hambre Volviendo a la historia Del cumpleaños De Juanita Vaya Juanita Era buena onda Putona Es chistosa La cabrona Y tú quieres ir Y con esos 50 varos Pues pagas Los dos Ubers ¿Verdad? O Divis O la mamada Que tú quieres manejar Y ahí Pues es más sencillo ir Porque no gastas Ni un 5 Entonces vas Gastas 25 varos Porque no está tan lejos Ah si está lejos Pues ya chingaste a tu madre Porque de dónde vas a sacar Para el regreso Todavía la ida Ya si te quieres arriesgar En ese pedo Pues vas Y arriesgado Con pinches 20 pesos Se te sobraron 20 putos pesos Del viaje Y dices Puta madre ¿Cómo le voy a hacer? La técnica Que usamos nosotros Los pobretones Culeros ¿No? Es más Te sobran 10 pesos Ya Para chingar Con el descuento De Divis Del 20% O sea Te saldría El pinche vieje Como en 60 varos ¿No? Pero te salió En 40 Y dices Ok Pues ya Ya chingué Traigo 10 pesos Lo que hacemos Las personas pobres Como yo Como Eric Soto Humilde ¿Verdad? Es El manejar Una madre Que se llama Camión ¿No? No hay nada más pobre Que usar el pinche camión Porque no traes dinero Para regresarte Y ese es el pedo Porque te vas a esperar Hasta las 5 De la pinche mañana Porque no traes feria Y dices Bueno Pues me espero Me espero aquí Que todos se vayan A la verga Y me voy a quedar Yo solo Como ahorita Yo en cabina Así va a suceder Así va a suceder Te vas a quedar solo Toda la vida No va a tener a nadie Todos te odian Chinga tu madre Ok Y ya Pues te esperas A las 5 Pasa el pinche camión Y dices Bueno Ya chingué Vámonos Y así ya fuiste A la fiesta de Juanita No gastaste más Que pa'l puto viaje de ida Y los 7 Del camión de regreso Esa es la vida Del humilde De la gente Pobre Que abrón Mándenme Mándenme sus anécdotas Sus Del anecdotario Porque me gustaría Me gustaría saber Para ustedes En qué situación Dices Putas O sea Las he visto negras Neta Que dices Verga No tengo ni un 5 Y entras en una crisis Existencial No sé No sé a qué edad Te haya pasado A mí Este Por lo regular Pues no me pasa Tan seguido Pero ahorita Por ejemplo En estos momentos En mis plenos 21 años Me ha pasado Un chingo de cosas Por la cabeza En el ámbito En el ámbito De la pobreza ¿Por qué? Aparte de fiestas De salidas De que vamos A bares ¿No? Hay algo que a mí La neta Me Me ¿Cómo decirlo? Me Me despedaza La puta cabeza Porque Hay veces Que uno quiere Salir de viaje ¿No? La neta Y me encanta El mar El mar Y el bosque Son dos chingaderas Que amo Con todo mi corazón O sea Hay personas Que se pelean Por saber Cuáles más vergas Que cuál te gusta más Y a mí En lo particular En lo personal Me gustan los dos O sea Yo te puedo decir Si vamos a ir al bosque O al mar Si me vas a elegir Digo Putas Qué difícil Aunque sí me inclino Un poquito Una madrecita más Con el mar O sea Un 10% más O sea Ponle que El mar me gusta Un Un 60% ¿No? No Un 55% Y el pinche Bosque un 45% ¿No? Así estamos parejos Y Y a mí me mama el mar Entonces Cuando eres pobre Que no tienes Ni para salir A Puto chapu ¿Cómo le haces Para irte al mar Güey? Pues mira Hay técnicas Bien vergas Una técnica Que usamos mucho Los desgraciados De la vida Es El pagar Un Airbnb ¿No? Que es Una madre Súper barata Súper barata Económica Y que dices Bueno Sin pedos No hay problema Pero Este Aquí llegó Llegó gente Al fin Después de Seis años A ver Díganme A sus órdenes Buenas tardes ¿Qué onda? A sus órdenes Dime Dime Estamos Estamos en vivo Aquí Haciendo nuestra Porquería De esto que se llama ¿Cómo se llama esta madre? Está de huevos Claro que sí Estoy yo solo Porque hay gente Bien gacha En México Sí, sí, sí Yo sé Que está haciendo frío Aquí en cabina Pero pues no hay pedo ¿Qué han nacido por acá? ¿Con quién tengo el gusto El día de hoy? Con Juanita Ah, mira Estábamos hablando De la fiesta de Juanita Hace rato Y ella es Juanita ¿Y qué tal? ¿Con quién tengo El otro gusto también? María María Aquí estamos Muy bien Felices de la vida Qué bueno Qué divertido ¿Por qué El placer De estar en este momento Aquí en cabina? Quiero un autógrafo Ande, pues ya llegaron La gente Ahorita no estamos Dando autógrafos Pero más al ratito Más al ratito Claro que sí Con mucho gusto Estamos hablando De la pobreza Y de la riqueza Estaba contando Una historia Que ya se me fue el pedo Ah, sí De ir al océano ¿No? Al mar ¿Cómo carajos Le haces tú Pues para ir al mar? No, primeramente Pues dices Vámonos en un Airbnb Que es algo Que tú pagas Que no es tan caro Pero dices Bueno, no hay pedo Otra técnica Muy chingona Es cuando tienes Amigos Que tienen casa En la playa ¿No? Eso es lo más Pinche nefasto Y pobre Que puedes hacer Pero puede funcionar Porque no hay otra manera De cómo irte al mar Y ahí estás De lame huevos Con la persona Ay, quiero irme Al océano Contigo Amigo Y ya Así estás Todo un buen rato Porque pues no hay nadie Que te pueda llevar Y lo único Que vas a pagar Es el pinche camión Pero ni para el camión Tienes ¿Cómo le haces? Pues ahí sí Ya estamos muy jodidos De la vida Entonces pues ya Estamos platicando De este tipo de cosas ¿Verdad? Pero a ver Dinos Juanita ¿Tú tienes alguna anécdota De pobreza? Mi vida entera Mi vida entera Sí, sí, sí También yo Lo estamos platicando De eso Tú trabajabas Anteriormente ¿Qué se siente El no trabajar Después de ¿Cuánto tiempo Duraste trabajando? Un año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Como un año Cuatro meses Un año Cuatro meses Madre santa ¿Y qué se siente Después de tanto tiempo Ahora ya no estar Haciendo nada De tu vida? Felicidad Ah, sí O sea, está más chingón Ser pobre Que no tener Nada ¿O qué? Sí O sea, sí Es más divertido ¿Qué pasa? Ah, ya Le coja Y mira nada más ¿Quién acaba? Sí, tú No hay nadie No hay nadie De este pinche universo ¿Por qué? Porque nadie quiere Participar en esta madre Yo acabo de salir No, cabrón Ve nomás Ya vamos medio programa Y apenas va llegando Esa pinche gente De la que estaba Criticando No, no, no Ustedes no Yo digo de este desgraciado Que me dejó en mal ¿Cuál es el tema? No, cabrón Aquí estamos platicando Anécdotas De cuando eres Súper pobre Y súper rico Una de esas dos ¿Súper pobre o súper rico? Súper pobre La neta Súper pobre, güey Porque súper rico Ahorita, ahorita no Sí, la neta Es súper culero El no tener nada de vida Le apagaron al pinche aire Ya me empezó a dar calor Pues porque aquí siempre voy yo Padre Pero ellas acaban de llegar Son fanáticas Que vienen Por autógrafos Sí, estamos Estoy platicando Historias bien culeras, güey De mi vida Imagínate qué feo Tu vida, güey Ah, sí, no Con el hecho de que es mi vida Dices Madre santa De Jesús Sacramentado Cuando dices No, ya valió madre Pero aquí está La técnica De el control Del aire acondicionado Del aire acondicionado Sí Ah, ya está todo allá, güey Vete, vete La chingada Si quieres De aquel lado No, pasen Si quieren pasar Ahí está la cabina De aquel lado Si no Aquí se quieren quedar Y no hay problema Aquí estamos todos Yo nomás estoy Compartiendo el pinche micro Con todo el mundo Y sin pedos Yo no Mi babas Fluidos Todos No hay pedo Que estaba platicando Ok, para ir al mar ¿Qué otra anécdota Culerísima hay Cuando eres súper pobre? ¿Te ha pasado algo Que dices Güey, esto sí está Bien gacho O sea, que te pone A mentalizarte Y dices Ya no quiero ser pobre Eh, sí Sí, sí me ha pasado Tengo varias Ahí A ver Échate una Échate una Que así en la pinche calle Con un cartón ¿O qué chingado? Una vez Antes de que Me dieran trabajo En Chivas O sea O sea Chivas El mejor equipo Del planeta O sea No, es el mejor equipo Del planeta Hay que aceptarlo Pero bueno Ahí se va dando ¿No? Algo ahí Ok ¿Y qué pasó? Bueno, eran esos tiempos Cuando todavía No generaban nada De ganancias Para 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 mantener A tus criadas Mantener a su servilleta A ti mismo Ok Recuerdo que Perfectamente saliendo De la escuela Iba a tomar el camión Ya sabes Que yo suelo pagar Con bienes Pobres estos Que te provee El gobierno Sí, claro Que ya no se llaman así ¿No? Ya se llaman Mi transporte Una mamada así Mi bici Chingate Madre o no Eso sí está feo Pero a ver ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Bueno, total Yo estaba confiado En que Pues traía De estos papelitos Que te hacen Viajar gratis Que regalan Entonces Al abrir mi mochila Me doy cuenta De que no No traía Ningún Ningún papel De estos Y mucho menos Traía dinero Entonces ¿Sabes lo triste Que fue Viajar caminando Algunos kilómetros Hasta casa? O sea No mames De regreso De regreso Pero esa masa Está lejísimos ¿No? Imagínate Cuando caminé Como si Fuera un Domingo En la vida Recreativa Pero en martes A las 3 de la tarde Güey No mames Qué culero Suena bien feo Esa madre Pero Como cuántos kilómetros De chingabas ¿Eh? Pues güey De Chapultepec Hasta San Jacinto Y más allá Imagínate güey Acá mira Acá en cabina Están burlando De mis De mis canciones Güey Que tengo Para De fondo ¿No? Y una hora De música relajante Con tambores africanos ¿Cómo es? Sin copyright Aclaro Obviamente Lo más importante Porque si no Pues nos tumban A la vez Spotify dice A chingar A su madre De aquí ¿No? Pero no No hay pedo Aquí Aquí estamos Este Con mi Playlist Chingona De música De fondo Para no aburrir A las personas También En dado En dado caso Aquí quieren poner Este Música bien fea Pero no hay pedo Para eso está Claro que sí Usted haga lo que quiera Es la productora Ahora Ferchas Pero Ok Este ¿Cuánto? ¿Cuánto queda? 18 minutotes todavía Ya me venté Yo medio programa Hablando pura babosada Pero Lo importante Diario Ah bueno Diario Eso sí Aquí quieren ponerla De manos en el ano Está chida esa rola Está chida esa rola Pero es el remix Exactamente Es el remix Que quede claro Cuál es ¿Verdad? Pues sí No, no Pero a mí la neta Esa de tambores africanos Una hora Se me hace muy chingona Porque Pues así no pongo otra canción Es que esa En todo el programa Entonces así no me No me molesto ¿No? En estarle Moviendo esta madre Ahora sí Yo tengo una pregunta ¿Cuántas? ¿Cuántas historias Ya te aventaste De tu vida O sea ¿Cuántas? Ay verga madre No, pues me aventé Creo que dos No Sí, estaba platicando De cuando te quieres ir al mar ¿Qué más platiqué? ¿Cómo irse al mar Tips Trucos De cómo irse al mar Trucos Para irse a Sayulita Con tan solo 500 pesos Sí Ustedes Escuchó bien Pero Sayulita Huele a caca A mí me han dicho No, Sayulita Era la playa Más antes Pero ahorita ya Es la más contaminada Ah, qué culero Fíjate No, no, no Está triste Esta situación A ver Aquí Están No, no, no Ahí no me le piques Porfa Mi produ Porque se nos acaba El programa Todavía que estoy pagando Una pinche cantidad Que de hecho aquí dice Hasta el 20 De este mes Se chingó a su madre El dinero Te quedan 3 días Me quedan 3 días Para pagar esta madre Fíjate Esta es otra anécdota De pobreza Claro No mames Uno vive el día al día Y cree que uno Por esa en la mar Uy no Qué chingados Aquí Es una vergüenza total Pero O sea La mar Es como la une De los pobres Ándale Ándale Ahí se dan un tiro ¿No? O sea En cuestión La del centro Esta La mar Y la une La une del centro Ahí se parten Su madre Perdón De los ricos Ah de los ricos Bueno De los de clase media Hiper baja ¿Verdad? Pero sí O sea Está gacho Aquí están saludando apenas Desde hace rato Pues yo ya saludé Pero bueno No hay problema Aquí tengo mis productores Mira nomás Qué padre Qué padre Y no tengo ni puto cinco pesos Para poder pagar La concha Así que nos vamos No podemos decir Porque son millones Millones Los que pagamos aquí Cifras estratosféricas Exactamente No Es que es imposible Contar cuántos ceros Son los que Le tengo que pagar A Spreaker Son diez pesos ¿No? Este Aquí Quieren escribir Que amo a la audiencia Claro que sí Yo amo a mis Radioescuchas Y por supuesto Que les mandamos Un saludote A todas las personas Que nos están Escuchando ya sea En vivo O a través de Spotify De Apple Podcast La pobreza No Ya llegó Pinche medio México Aquí a la cabina Y de frijoles Lonches de frijoles Aquí está Señor Alex Vega Puta madre cabrón Y está también Maldro aquí Hello Hello Aquí no Ya llegaron A contaminar Aquí la mesa Del escritorio ¿No? Del ambiente Hace ratito güey Ah perdón Hace ratito güey Estaba en la cafetería Y de repente Vi pasar a nuestro Querido amigo Zorrillo güey Junto con Sofi güey Y no te vi salir güey Y dije ¿Qué pedo con este perro güey? Y ya Un chinga Le pregunto a Jonas ¿Dónde está Eric? En la cabina Ahí lo voy a encontrar Ahí está el gay ¿No? No mames Qué culero El Zorrillo El Zorrillo Cuéntanos ¿Quién es el Zorrillo? Oye Cállate cabrón Tú eres la Mejotos ¿Quién es el Zorrillo? Ay hijo de su puta madre Estamos platicando Eso es confidencial Ya es que ya es su compa Ya es su compa Por eso ya es Joto Pero bueno No importa ¿Es eso o Axel? Yo me quedaría sin amigos güey Axel Estás despedido hermano Ay no Pobre Axel Pero estamos platicando Acerca de anécdotas Ah me está mandando al pito Mejor Mejor Sigo yo aquí con mis mamás Con mi desverga A ver gente Y a platicar Pero Hay gente Ya hay un putazo aquí Hay gente Pero no para el programa Exactamente Hay gente Se vino a cotorrar Dijo aquí En la producción ¿Ya se van compañeras? A ver despídanse De perdida de la gente De veras Ah no No quisieron Dijeron a chingar a su madre Todos Muy bien Pues muchísimas gracias aquí Por acompañarnos en cabina Un placer Cuídense Me mucho Este sí Pero le estaba diciendo Que estábamos hablando De anécdotas De riqueza Y de pobreza Tú me has estimado Alex Mejor que nadie Nos No 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 Nos entiendes Acerca de De cosas bien pobres Wey ¿Has pasado momentos De pobreza culeros Como todos? Sí Definitivamente ¿Sabes? ¿Nos puedes contar Una historia De que dices Que has llegado Al momento De que estás Hasta la madre Que de ser pobre Que dices Puta ¿Por qué? ¿Por qué? Por mi culpa Por mi culpa Por mi grande culpa A ver A ver Ahí te va Es una historia Muy larga Bastante De hecho Ya creo que Aquí los tres presentes Los tres Hijos de su puta madre Que tengo aquí Aquí al lado de mí Pues saben perfectamente Cómo estuvo mi vida Sí De hecho Deberíamos que Pasamos para allá Pero mira Ahí te va Resulta que Yo antes de entrar A la carrera Tuve un negocio Tuve la La bendición ¿Verdad? Diría mi madre De que pusieron Mi familia Puso una purificadora De la cual yo estaba Pues Muy 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 metido ¿No? Yo estaba trabajando Y yo era el primero Que quería estar acá Chambeando Y todo Entonces Este Resulta Resulta que Llega Es que ¿Te estoy contando O estoy viendo a Malro comer? Entonces Resulta Que Duro con la Con el negocio Un año Y después de ese año Cometo la estupidez ¿Verdad? De meterme a estudiar Comunicación Cabrón Créanme Señores y señoritas Que están escuchando Este programa O ancianos O de plano nadie Si nadie El público Que sea que lo esté Escuchando Cabrones Este Por eso digo Señores Señoras Travestis Lo que sea Lo que sea Que estén escuchando Este pinche programa Vamos a Ah pues entonces Le seguía diciendo ¿No? No No estudié comunicación Señores Es una carrera Que te va a dejar En la pobreza Puro perder tiempo Perder tiempo Si sabes editar Cabrón Ni te metas Ya ¿Para qué chingos te metes? Entonces Pero la verdad es que Me meto a la carrera Y ya no podía Asistir al negocio Porque me quedaba Hasta Tlajomulco O sea yo estudio Aquí en Chapultepec Tlajoyork Estaba en Tlajoyork Y pues valió madre O sea poco a poco Las ventas empezaron a bajar Pero yo recuerdo Perfectamente Que cuando Tenía el negocio A la semana Yo mínimo Si traía mil baros En la bolsa O sea mínimo 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 Me prestaba en el coche Güey Mis jefes Si güey Para todo Me prestaba en el coche Mis jefes Y sin pedo Solventaba para la gasolina Güey O sea No había ningún problema No tenía pedos O de repente Que se me atojaba Comer algo en la calle Güey Si o no Si dices Güey voy pasando por acá Y vuelo tacos Digo güey Me compraba los tacos O de plano Quería nada más Comprarme ropa Y tenía feria para eso Bueno pues cuando Mi mamá ya decide Traspasar el negocio Y solamente Rentar el local Las ganancias Fueron mucho mayores Pero a mí ya no me tocaba nada Porque yo ya no trabajaba Si me explico Entonces ese local Era de mi madre Así que Ese pedo es para Su feria Y yo güey ¿No? Entonces pues valió madre güey Y empecé a estar Este de pobretón En la vida De hecho actualmente Si alguien sabe De un trabajo Que me quiera decir güey Por favor Fines de semana O lo que sea cabrón Pero sí Ah porque después Trabajé en la papelería De aquí de La Paz Güey Y de botarga Ah también trabajé No de animador Era animador güey Erick era la botarga Sí güey Entonces la verdad Toca un poco De esta Bella melodía Entonces la verdad güey Si está muy feo O sea Sí Vamos Tengo Ahorita Las prácticas chidas En Exa ¿No? Pero Una realidad es que Al locutor de campo No le pagan señores y señoras Entonces pues a mí Aunque salga al aire güey Pues no me pagan Así que está cabrón Y Si alguien sabe de un trabajo güey Por favor Entonces Seguimos siendo estudiambres Somos estudiambres Por siempre De hecho ahorita Dentro de la cabina güey Traemos unas papas Y dos tés a Arizona Cabrón Escuchen eso ASMR ¿No? Aquí en la cabina Comiendo papas Mamando verga ¿No? Ah yo sé Hijo de su puta madre No pues Sí está culero Está culero El no traer feria ¿Verdad? Está culero Tú Malru ¿Tú tienes anécdotas Culeras de pobreza? Cuando nació mi hijo Yo me quedé sin feria güey Trabajaba como negro Y gastaba como negro O sea tener un hijo Es caro Malru Demasiado caro güey Es más caro Que comprar condones Muchísima madre Dices puta madre ¿No? Me salió más caro El morrito Que unos condonzazos Eso es al principio güey Ya después te alivianas Y sigues teniendo feria No como quisieras ¿Verdad? Pero Sí para las cocas Las papas Y las putas Y el tapenque Que no es barato ¿Verdad mi Cam? No mames Pinche Tapanco Mi casa ya Cada 10 días Si alguien del Tapanco Por favor Está escuchando esto Por acaso Le da patrocíneme ¿No? Y me la vivo Un patrocinio Una vez vi un estado De aquí Del señor Camacho Y decía Teta Sí güey Fue muy gracioso Y yo me saqué Dije Ah cabrón Fíjate Uno aquí mendigando En feria Y el pinche No mames Putas güey No mames Eso sí es cooler Pero bueno Camacho sí tiene trabajo Camacho sí tiene trabajo Güey Ah güey Pero Mames Ganó una mierda güey Uy cabrón De ganar una mierda A no ganar nada güey Veme 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 Ya salgo Ya salgo Pero A ver mi Cammy Ahora Hablando de Tapanco Cuéntas una historia Que dices Putas Esta vez Es cuando tuve más feria Y la gasté A la verga Le pagaba chingo De cosas A todo puto mundo Aventaba el dinero Al aire A la verga Ah de hecho ese día Que vieron las historias Este Por suerte Era quincena Eh Saben lo que significa Quincena ¿No? Te paguen La quincena Digo Para las que no sepan Para los putos ¿No? Y luego Para los que no trabajan Se emocionan cada 15 días Cada 15 días Su día favorito ¿No? Y luego ¿Y qué pasó ese día? Entonces pues yo traía Ahí el billetal No O sea Un billetal Digo porque eran Por los de 20 Ok Entonces Eran jueves Creo Y pues no Todavía no entraba Aquí a la escuela Güey Entonces Estas ocasiones Se me hizo fácil Irme ahí A Chapu Después se me prendió La rumona Y dije Quiero unas putas Yo vi toda esa historia Güey Literal O sea De verdad De verdad Señores Deberían seguir a Camacho En Instagram Porque te Güey Son cada historia Arroba de Rustin En Instagram Ande cabrón Alejandro Camacho En Facebook Uy Para que se consiga Una vieja De cara A ver Mi Beto Tú te ves Hambriento De palabras No otra cosa ¿Qué? ¿Qué cabrón? No entendí No mames ni yo Güey No entendí Cosa Tu cosa ¿Qué pedo Manro? De verdad Con tus Chinches incoherencias Dije de otra cosa Güey Ah De vergas ¿O de qué? No De pucha A ver Ah o sea ¿Te gastaste dinero En viejas o qué? Ah no Jamás 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 ¿Nunca has gastado Dinero en mujeres? ¿Ajenas? En no En ajenas no Ajenas no De verga Prestadas ¿No? ¿O qué chingados? Alquiladas En lo que sí he gastado Mucha feria Son en moteles Ajá Este perro se da lujos En motelations ¿Tú también? Dinos 10 moteles Uy no mames A ver 10 A ver vamos empezando aquí A ver Versalles Morelos Aruba Aruba 3 The Blue Concept Okura Dreams El Dreams 6 Otro La parada Te siento Es mi mal ru Estaba por Periférico Sur Chíngate Eso sí es peligro Ha de estar como El ranchero De mala muerte Ahí va Es güey En el motel Yo no Yo nunca he ido Me lo recomendaron Es un pinche Establo Tú sabes que siempre Voy al Ah Cubos El Cubos También es Güey Pero a mí se me hace Que Malru te va a decir La estancia de Don Chonito No Pues dónde quedes Para allá Para bichetelajubulco Ay no El Te que 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 te pecan Te que pecan No no El faro El faro Ahí por Medrano No mames Medrano El faro No mames Ahí ni siquiera Lavan las sábanas Cabrón Ah no Le dan la vuelta Nomás Le ponen boca abajo Las sábanas Pero ahí está A ver qué otro Que está ahí por las 54 Paso Ah este Pero está culerísimo El con 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 Algo de Pero está culerísimo Güey O sea Tú Lo ves así de la fachada Y dices Verga güey Eso Parece una puta fábrica De Ratas güey Yo no sé De ratas Oye güey Oye güey Está horrible Sí Ah pusieron uno nuevo ahí por este ¿Cómo se llama? Por Oblatos Por la terraza Oblatos Ah el que está ahí El que está por el Dreams Contra esquina No sé ¿Qué verga? Pues uno nuevo Por el Kentucky Ándale Ándale O sea No he metido Pero Yo jamás He ido a un motel güey Eso se los tengo que aceptar No mames No mames Se los pudo Tengo bigote Tengo bigote El Red Place Ah Red Place Está chido Red Room No No sé Se me ocurrió ¿En qué momento se convirtió En una charla erótica Ay cabrón Ya nos descubrieron Todas las personas Que están escuchando En este momento Ya estamos encuerados Jugando a espadita Juegos Un duelo de Star Wars Ajá Traemos nuestros Hables de luz Ajá Pinche Malrus Ahí está Son pláticas buenas Que ya nos desviamos Un chingo del tema Pero Esto significa Que pues hay varo No señores Cuando hay varo Cuando es quincena Ah Cuando es quincena Gastas en este tipo De pendejadas ¿No? Sí, sí, sí Y en otras más Sí, sí, sí Es verdad Completamente ¿Alguien ha comprado Un pinche celular? Sí Sí, güey Pero Yo no, güey Pero con su dinero ¿Qué han ganado? Claro que sí, güey Yo sí ¿Tú no? Yo no, güey Ni de pedo ¿Por qué no? Porque soy pobre, cabrón O sea, hay el dinero Que a lo mejor A lo mejor Sí pude haber comprado Un celular Pero No, güey He tenido la suerte De que mis padres Son los que me Compran el teléfono Es cierto Yo la mayoría De celulares Yo sí los he comprado Ah, pinche Por dos Ah, hijos de su puta madre Pues yo no La venta no Pero ahí está Este Bueno, amigos Pues ya Estamos por terminar Esta emisión Este episodio más De La Concha Llamada Está de Huevos Así es Está de Huevos Con todo el público Conocedor Y el público Que chinga su madre Todo el pinche público Váyanse a la verga Bueno, bueno Si ustedes gustan Y ir a ese lugar Con todo el placer Oye, se supone Que este es un programa Grocero, ¿no? Sí, sí Ah, entonces Váyanse a la verga Pues Ahí está El comentario de Alex ¿Tú quieres decir algo, Cami? Eh, pues nada Gracias por escucharnos Apoyar este gran programazo Ay, qué bonito Tú, Malrus Yo digo que Este sábado que viene, güey Hay casa sola en mi casa Yo voy a coger Hay una casa Dentro de tu casa Hay casa sola en mi casa De hecho, voy a coger En el cuarto De mi cuarto Verga, cabrón ¿Hay otro de mi cuarto? Hay otro cuarto Ahora ya nos vamos Adiós, amigas Buenas noches Cuídense mucho Adiós A chingar a su madre 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 A chingar a su madre